Y cantamos luego su 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 hacia el techo literalmente te quito hacia el techo delante nuestro su 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 Aunque te vuelvas a repetir que estoy muriendo un día venga Que me esté quedando un muro te haré saber que me hier Cantamos Mam 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 Acuérdense los dúos mantener el ritmo, el ritmo y la concentración en sus tonos de la voz. Tú también puedes cantar. ¡Ven! ¡Inscríbete en nuestros cursos de canto! ¡Anímate! ¡Te esperamos!